¿Qué? He 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 Acabé todo eso What feel Toma, una rueda de cigiles, se puede Gasolina Hola pibe, ¿yo te voy a dar gasolina? Si, si amores, voy a dar gasolina ¿Qué está ligando? Un poco Háganlo tanto Voy a lanzar un fuego ¡No! Me voy No, no Poco, no puedes fumar nada de fuego ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Un fuego! ¡Un fuego! ¡Un fuego! ¡Ah! ¡Un fuego! ¡Y... ¡Un fuego! ¡Wa, ¡ahan! ¡Ahhh! ¿Huh? ¡Eh, eh, no vamos a ver! ¡Ya vamos a ver! Vete ahí dice que no está el punk No puedo decir que está muerta Ya, sí, tengo una idea Voy a lanzar esto ahí Y listo Para él es eso Tan 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 Tan